El propósito de este vídeo no es criticar al nuevo orden mundial, ni a la gente que hay por ahí, sino exponer algo sobre mi novela El príncipe pálido para el que le interese. Al que no le interese no hace falta, pero al que le interese sí le hace falta. Esta fue mi segunda novela. Yo escribí Vigilidad, Vigilidad y la muerte, mi primera novela con 25 años. Me lo pasé divinamente y enseguida me puse con El príncipe pálido. Yo ahora mismo no sé decir por qué escribí esto, no sé. Pero posiblemente fue porque yo era muy aficionado a un señor que se llama... Era muy aficionado a un señor, pero en el buen sentido, quiero decir. Porque además era cura. José Miguel de Barandiarán, aunque quizá debería decir el incomparable José Miguel de Barandiarán, que era un cura de ataúm, de la zona de San Sebastián, antropólogo. Que había estudiado el folclore del País Vasco, que no es cualquier folclore. Cuando digo folclore no me refiero a tocar las castañulas, me refiero a la tradición oral. Muy largo de contar esto. Y ahora, la gran obra de Barandiarán y la grandísima personalidad de la tradición oral del País Vasco. El caso es que yo creo que esto fue porque tenía un cuento recopilado, muy raro, muy raro. Se llama el cuento del Kixmi. En ese cuento decía que estaban los gentiles, que eran como los genios y los duendes de la antigüedad, jugando en un lugar llamado el Collado de Argaín Chabaleta, que está cerca de Ataún. Y vieron una luz que venía de Oriente. Se asustaron, no sabían lo que era. Se fueron a consultarle al sabio de los sabios, que era un hombre tan viejo que vivía debajo de las raíces de un árbol grande, 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 grande. Y que estaba tan machacado y tan débil que no podía abrir los ojos, no tenía fuerza muscular para abrir los párpados. Le tenía que abrir los párpados con una horquilla. Vio la luz y cuando vio la luz dijo, me tiráis ahora mismo por ese precipicio porque nuestro tiempo ha terminado. Ahora viene el tiempo del Kixmi y esto se acabó. Y la luz venía y venía y venía de Oriente. El Kixmi, por lo visto, según cuentas, es una palabra que significa el mono. Y era como los gentiles, despreciativamente la llamaban a Jesucristo porque a partir de ese momento se terminó la vida de los gentiles. La época de los gentiles, la época de los duendes, de las hadas, de los dioses de los bosques, de los espíritus de los bosques, de las lamias, que en el País Vasco se llaman las lamiak, que son las doncellas que aparecen en los cursos de agua y que existen. Existen. Todas estas existen. No sé. Por eso es porque conozco a una que la veía. Y venía otro tiempo, que era el tiempo del Dios único, que era lo que representaba la venida de Jesús, como todo el mundo sabe. Entonces a mí me inspiró una historia, que es el Príncipe Pálido, que cuenta esto, que cuenta cómo por todo el mundo se acabó lo que se daba y a partir de ese momento, pues se impuso el Dios celoso, por cierto, único y celoso, celosísimo. Y con un poco de mala hostia también a veces. Si hablamos del Dios del Antiguo Testamento. Bueno, pues aquí hay varios componentes interesantes. Entonces, ¿conocéis a un señor que se llamaba Robert Graves, verdad? Robert Graves. Lo conocéis por yo, Claudio. O sea, historia, historia de los Césares de Roma, que yo conozca, hay tres. Una es los doce Césares de su etonio. La otra son los anales de Tácito, que era un libro que yo me llevaba a leer cuando era procurador de los tribunales y tenía que hacer cola ahí en el juzgado, en Águilas, porque me aburría un montón en inglés. Los anales de Tácito, en inglés. Y mucha gente piensa que yo, Claudio, que es la obra que escribió él, es un cotilleo, no, no, que va, no es un cotilleo. Yo, Claudio, es una novela histórica muy, muy, muy fiel. Lo cuenta él, y yo, que también algo conozco y algo he leído de la historia antigua, creo que lo puedo corroborar. Y lo interesante de esto, que es realmente muy guay esto de saber, es que en los años previos al cambio de era, en los años previos al año cero, se extendió por todo el Mediterráneo, especialmente por el oriente del Mediterráneo, el rumor de que iba a nacer un nuevo dios. Repito. Se extendió el rumor de que iba a nacer un nuevo dios. Que se supone que era Jesús, que nació en el portal de Belén. Bueno, pues resulta muy interesante saber que hubo algunos personajes que creyeron que ellos eran ese nuevo dios. Uno de los personajes era Livia Drusila, Livia Drusila, si la habéis visto en la serie de Yo, Claudio, era la mujer, una segunda mujer, de la emperadora Augusto, que se divorció estando embarazada y se casó con el emperador estando embarazada. Y a su muerte, era una intrigante, una intrigante, esto ya se ve en la historia. Y a su muerte, pues ella se creía que se había convertido en águila y que era el nuevo dios o diosa, porque esto es lenguaje inclusivo, claro. Otro personaje que estaba convencido de que el nuevo dios era él es Calígula. ¿Sabéis quién es? Calígula, famoso por los amores con su hermana Mesalina. ¿Era Mesalina su hermano o su mujer? Yo no me acuerdo. Este Calígula es una palabra que significa botitas, botitas, o sea, botas pequeñas o sandalias pequeñas. Y era un apodo que le habían puesto los legionarios porque su padre que era un gran héroe, un gran héroe, un gran héroe, que aparece en mi novela El Pregno Asolado, Julio César Germánico, un gran héroe, un gran hombre, un gran filósofo estoico. Su padre se llevaba a la guerra a toda la familia. A Marcela, creo que era su mujer, si no recuerdo mal, y a sus hijos. Y entonces el crío iba por ahí por el campamento con los legionarios con unas botas de su tamaño, de mini legionario, y le llamaban Calígula. Vamos, Calígula, que estaba como una regadera, ¿os sabéis? Ese que nombró el senador a su caballo. También creía que él era el nuevo dios. También. Realmente esto es muy divertido. Y hay otro personaje, otro personaje que también se creía que él era el nuevo dios, de las profecías y de los rumores y todo eso, que era Herodes el Grande. Herodes el Grande dice el Nuevo Testamento que se puso un poco de mala leche cuando nació Jesús porque decía que iba a ser el dios de los judíos y él no era judío, era Edomita, del reino de Edom, que está por ahí, no sé si al sur o al norte, no me exija ir mucho, pero está. El Edomita del pelo rojo. Herodes el Grande. Pero en realidad, según cuenta Robert Graves, lo que le pasaba a Herodes el Grande era que le fastidiaba un montón que también se creía que él era el nuevo dios. Están todos chalaos aquí, todos chalaos. Todos chalaos. Y había nacido el nuevo dios, de verdad, y eso a él le iba muy mal. Y entonces, a matar, a la matanza de los inocentes, como lo que están haciendo ahora con eso que se, ¿sabéis? Con los críos. La matanza de los inocentes. Por cierto, que yo tenía, y termino con esto la introducción, tenía la idea de ir a visitar a Robert Graves a Deyat, donde él vivía, en Mallorca, en la isla de Mallorca. Murió al poco tiempo y tuve una conversación con un compañero mío que lo conocía y que me decía que Allende ya pues que él se dedicaba a jugar al dominó con los demás viejos en el bar y le decían ¿y tú qué haces? Y él decía yo soy escritor y se descojonaban de él. Se descojonaban. Y cuando venía un pelota a hacer la pelota diciendo uy, señor Graves, he leído con mucho interés su novela Yo, Claudio, me ha gustado mucho. él siempre hacía la misma pregunta ¿cómo se llamaba el caballo de Calígula? ¿Cómo se llamaba el caballo de Calígula? Lo sabéis Incitatus el que hizo Senador. Con todo esto me monté una novela no sé si buena o mala pero que hay gente que le gusta que es el Príncipe Pálido que tiene un personaje central que ansía la perfección es un personaje inspirado en Calígula ansía la perfección ansía la divinidad y se cree él también que es el nuevo dios. No hice no llegué a hacer nunca un book trailer del Príncipe Pálido lo haré cuando tenga un rato pero he estado haciendo una locución así que espero que leáis la novela en realidad todo esto forma parte de un lanzamiento mundial y universal que voy a hacer voy a hacer porque tengo ahí una web que no estaba muy hecha del todo de José Ortega escritor José Ortega escritor y entonces pues nada lo voy a poner en marcha y como os tengo ahí y sé que me queréis sé que me aguantáis y que tenéis confianza en mí pues he pensado que por qué no aprovechar la coyuntura sin hacerle daño a nadie explicando las novelas que he escrito que es lo que acabo de hacer con esta pero vendrán más lo advierto y voy a poner todo eso en la web y espero con esto conseguir uno de los objetivos de mi vida de mi corta vida todavía que es ser escritor vosotros me haréis escritor otro día contaré en otra introducción el bluff el bluff que viví en octubre del 2018 cuando me creía que todo esto iba a explotar para mí como he escrito el suelo que iba a vender por todo el mundo y publicar en inglés pero eso será en otro capítulo muchas gracias por vuestra paciencia por vuestra fidelidad y por escucharme y espero que que leáis esta novela y todas las demás que tengo que ya las comentaré pues ya sabéis que están ahí un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video